Bueno, este es el hotel donde estamos ubicados aquí en Cancún. Todo esto para acá. Bueno, esta es una autopista que lleva a diferentes partes del lugar de Cancún. Si quiere ir uno, por ejemplo, a la ciudad de Cancún, estos son los buses urbanos que le iban para allá y ya está la autopista. Bueno, estamos en Cancún, una toma un poco rápida del mar. Vamos a, con Lisset, vamos a ir a darnos un chapuzón al mar. ¿Y ahí, Lisset? No hay pasada. No hay pasada, se la voy a ir a regresar. ¿Y ahí, Marta? ¿Entonces no vas a ir a la playa? No, está horroroso ese mar. Ayer me devolcó y ahora... Está muy fuerte, ¿verdad? ¿Y qué no me haces? Voy a llover hoy. Voy a llover. Desde el hotel donde estamos ubicados aquí en Cancún. Bueno. Vamos a preguntarle, ¿por ahí dicen que está? Están dándole una toma nomás al hotel. Lisset, dejemos las toallas una sola vez. Vale. Por eso... Por eso... ¿Vos a entregar la playa y te dan eso? Claro que le dan. Entonces, él te va a dar la cancha. A cambiar, claro. Si no quieres toallas, que te dejan tan bien. Después de ir a la playa, me va a andar cargando. Llegaron un cerrado. Porque ya habían cerrado. Habían estado. Descinando en Cancún. Cancuneando. ¿Se deja a palabra? No estuviera. ¿Estamos aquí en Cancún entonces? No, ese es el que era. ¿Nos vieron ustedes? ¿Y qué andas eso por otro lado? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Sí, ahí está y se viniendo. Sí, 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 también. ¿Y bien, hombre? ¿Por qué le ataron tanto? No, mí, estábamos ahí esperando. Esperándonos. Nosotros tenemos como tres horas de estar aquí abajo. Uy, me fui a bañar al mar yo. ¿Y es carlante y es velate? ¿Es velate? ¿Ah? Nosotros fuimos a bañar al mar. A buena niña con Lisset. Ya vi que andan bien arenados. No, claro. No, claro. ¿Y eso? No, claro. ¿No? ¿Es mentira el sauro? No, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No, no. Por lo menos la orilla y la cocina y todo, que estén jugados, no estáis en mitad. Estáis en la arena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ni vi que parecen más licharos. Oh, no, 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 no. Como que ya tenéis mi libro ¿jo en mi familia? ¿Ayer nos salinó el salinó? ¡Marcha, men, mi viejo! No, no, sí. Están desayinó... No te hacemos seis horas. Ayer viene un foto... ¿Ah? ¿Mandaste? Vamos con la hermana de Fermín. Marta, mira. Él te lo dejó, fíjate, y le estoy diciendo que vaya a traerme, ¿no? ¿Quién? No lo traí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quién? El cuarto está ahí, entonces se los llevé anoche. Ya se ha salido, Melvin. Ya se ha salido un poco. Vaya bolis, vaya tolir. La próxima idea... ¿Ya te llama la compañía, Luna Cruz? Vamos con rumbo a... ...a... a la Chichen Issa, una de las siete maravillosas del mundo. Allí va la melvita. Allí va mi jaña. Me estoy enfocando para que veas que voy yo en cuerpo y alma, todo enterito. ¿Cuánto la costó? 20 dólares en la horita. 20 dólares en la mierda. Y eso con rebada. Y la Carla fue la vomitada. Me hubieran cobrado 46 millones de cubiertas. Es un pachalismo manejando. Bueno, vamos rumbo a la ruina de Chichen Issa, todo este grupo que está aquí. Vaya, tiene cerveza sol. No hay verdes. ¿Alguien quiere una soleada? No, hay verdes ahí abajo. ¿Y el abrigo? No, son entero. Levantala, levantala. Por la bichita. Había cabañas. Como las que vimos. Las cabañas de aquí, de donde vivían las antiguas muñas. Se le llamaban palapas. Eran las palapas. Claro. Estamos en Chichen Itza. Esta es una, la escanearon hace tres años. Y encuentran la ciudad de Chichen Itza como pudo haber sido antes de la llegada de los Toltecas. Porque todos estos edificios pertenecen al tiempo puenteca del 800-900 después de Cristo. Entonces vamos a ver cómo los arqueólogos 800-900 después de Cristo. Y aquí abajo está en esta oración las canelas. Que hacen un trabajo excepcional, un libro que dice En busca de los mayas. Ellos vienen y hacen litografías, amigos de aquí, dibujos de cómo encontraron la ciudad. Este es uno de los... No es una foto, es una foto. ¿Cómo se llama esta pirámide? El castillo. El nombre del castillo ha sido dado por los españoles. El español conquistador cuando viene y ve el edificio, lo llama el castillo. Los antiguos mayas le llamaban montañas mágicas aquí. Los dos fenómenos ocurren durante el tiempo del 21 de marzo del Coloxio y el 21 de septiembre del solsticio. Viene a ser de la parte noroeste del edificio. Viene bajando una serpiente. La luz del sol pasa en la forma de una serpiente. Y este es el efecto del equinoccio. El equinoccio lo vamos a ver aquí. Si es una foto de un equinoccio de hace muchos años. Miren, estamos exactamente enfrente del edificio. Es más allá de otros. Vean cómo las paredes de la parte norte están cubiertas de sombra. Y la luz del sol va a ser el efecto del cuerpo de una serpiente que viene bajando. ¿Ya vieron cómo viene bajando? Y remata en la parte de hasta abajo con una cabeza de una serpiente. Sí. Déjame ver. Ay, parece que hay una cabeza ahí. Sí, hay dos. Vean cómo solamente la parte norte de aquí de la tirámide es donde están las dos cabezas. La parte sur, este, oeste, no tienen cabezas en la parte de sur. Pero los antiguos mayas utilizaban este edificio para... Eran propósitos religiosos. Es cierto, es cierto.